¡Hola amigas! ¿Cómo están? Aquí de nuevo en mi cocina, en la cocina de Leti, saludándolos a todos ustedes. Espero que hoy tenga una mejor calidad de luz, mujeres. Me he comprado un aparato ese que parece como para fotografías. Según este hombre que me lo vendió, me dijo, señora, es para usted que hace videos. Así es que estoy bien guiada por ese hombre, así es que espero que este video se vea claritísimo, amigos. Y antes que nada déjenme decirles que porque ustedes lo piden, ustedes lo siguen. Miren, amigos, lo que ustedes me piden yo lo complazco. A mi tiempo, pero los complazco. Miren, hoy tenemos esta riquísima receta de espagueti verde. A mi manera, señores, a mi manera. No estoy tratando de hacerla como todo el mundo lo hace. Esto es como yo la hago y me queda riquísima. Así es que, mujeres, les voy a invitar a mi hija a que por favor se arrime para que vean todos los ingredientes que vamos a usar para esta riquísima receta. Como siempre, amigos, vamos a usar el espagueti. ¿Verdad? Voy a tapar el nombre, pero es el espagueti largo. ¿Verdad? Supuestamente este solamente tiene 200. Estas son dos libras. Viene siendo una. O este es una libra. Este es otra libra, según me dice mi hija. Supuestamente, señores, esto dice que solamente tiene 200 calorías y que todo eso. Bueno, que está muy bueno para nosotras que queremos perder peso. Tenemos un poco de mantequilla, una cucharadita de sal, unos ajitos para esta receta. En este caso usé tres, amigos, porque están chiquitos. Entonces vamos a usar tres ajitos de ajo, unas hojitas de menta, que ya les voy a decir para qué es. Crema, crema, crema regular, salada, amigos, y chiles poblanos, que los vamos a asar, como todo el mundo lo hace. Yo nomás le voy a poner dos chilitos, en este caso, porque pues parece chiles serranos, que les vamos a dar a mis nietas, pero si yo fuera yo, le pondría unos cinco, porque me gustan picosos, amigos. Así es que vamos a usar un poco de cilantro, cilantro, y también a leche, leche, leche regular. ¿Ok? Pero por lo pronto, para todas estas mujeres, quiero decirles que yo ya tengo, a ver si mi hija sigue la cámara, yo ya tengo, este, precalentado, ya está hirviendo, casi está a punto de hervir mi olla. No sé si ella alcanza a verlo aquí. Entonces, para todo esto, vamos a ponerle la salecita primero. Vamos a ponerle la sal, ahora, amigos. Ahorita va a empezar a hervir un poco más rápido con eso. Vamos a ponerle también la mantequilla, ¿verdad? Para que suavice y le dé un, una, un espesor muy rico, muy sabroso. Y le vamos a poner también un chorrito de aceite. No mucho, miren, no sé si la cámara me puede ver, pero nada más esto. ¿Ok? Y vamos a proceder a poner el, el espagueti. Y lo vamos a poner de esta manera. Y el agua lo va a ir suavizando y lo va a ir metiendo. Y vamos a poner en este momento el otro pañecito que tenemos. Estoy haciendo mucho, amigas, porque me voy a llevar para mi lonche mañana y para mis amigas y mi hijo también que me esté indicando que él también quiere para mañana. Entonces lo vamos a poner así. Ahorita en cuanto esto empiece a aguadar, pues empieza a cocinarse, ¿no? Incluso ya se está aguadando de la parte de abajo. Y lo vamos a ir metiendo como vaya caminando esto. Pero por lo pronto, amigas, ahí lo vamos a dejar ahorita. Lo vamos a ir dejando que se vaya cocinando poco a poco y lo vamos a poner allí. Y va. Amigas, pues ya estoy aquí directamente tratando de tostar estos chiles. Para como ustedes vean, miren cómo se está tostando. No sé si la cámara lo capta. ¿Ok? Se está, los estoy tostando directamente aquí en mi parrilla. Y lo que vamos a hacer, miren, mucha gente, amigas, estos chiles calapeños los suelen poner junto con la, ¿cómo se llama? Con el fideo que ya está. Miren qué rico, ya está empezando a querer hervir. Y mucha gente hace esto. Mucha gente los agrega aquí directamente o los asa. Pero yo tengo experiencia en hacerlos y la manera que yo los voy a hacer les van a hacer remolidos con todo lo crudo que yo tengo. Y después al final les voy a enseñar qué vamos a hacer. Pero bueno, aquí vamos a irles dando vuelta poco a poco a los chiles. Amigas, les comentaba que no se les vayan a quemar sus chiles. Ojo, porque se les pueden quemar. Una vez que se ponen aquí directamente, pues no los podemos estar descuidando. Porque si no, miren, se los quema. Entonces no queremos estos chiles quemados. Nomás queremos tostados. Son unos en cuanto ya estén. Hay que estarlos mirando. ¿Ok? Miren cómo se miran tostaditos. Y hay que estarles dando la vuelta completamente y ya regreso con ustedes. Una vez que están tostados, amigas, águenos poniendo aquí adentro de esta bolsa. Y los cerramos de esta manera. Y los vamos a dejar a que suden. Una vez que estén sudaditos, pues los tapamos, los cerramos y los esperamos. Pero por lo pronto, amigas, aquí están. Pero no descuiden sus chiles, por favor, para que no se les queme. Porque si se les quema, entonces les va a agarrar otro saborcito medio agro, medio ácido. Y es lo que no queremos que nos vaya a pasar esto. ¿Ok? Por lo pronto aquí, no sé si mi hija se puede dar cuenta, ya está. Nuestro espagueti ya está empezando a hervir. Miren, ya está empezando a hervir. Esto es rápido. Esto es unos 10 minutos más y ya estamos listos. Pero ya regreso con ustedes, amigas, en este momento, cuando todo esto ya esté. Amigas, aquí ya está nuestro macarrón, nuestro macarrón, perdón, nuestro espagueti. Como siempre, la señora Leti equivocándose, nuestro espagueti, ya a punto de estar. En unos segundos los voy a apagar y ya lo voy a dejar listo. Esto que doy, una vez que hierve, amigos, aproximadamente unos 10 minutos después de que esto esté hirviendo, ya está. No lo quiero que lo sobre cocinen. Ahora, otra cosa, aquí como pueden ver, miren, mis chiles ya empiezan a estar listos para echarlos a la bolsa. Como pueden ver aquí, voy a empezar a apagar el primero. Aquí está. Y lo vamos a ir poniendo en la bolsa que yo les comentaba. Y aquí está el otro. Aquí ya está el otro, miren. Y lo ponemos a la bolsa y ya les enseño a ustedes, ahorita que esto ya vaya quedando, se los voy diciendo. Ok. Amigas, ya estamos listos aquí y vamos a empezar a colar todo el espagueti, a quitarle el exceso de líquido, ¿verdad? Que lo queremos ya sólido para empezar a hacer el siguiente proceso. Amigas, pues ya estamos listos. Miren, perdón, se nos empañó la cámara cuando trataba de enseñarles que ya le tiramos todo el líquido y ya lo he dejado listo para el siguiente proceso. Nuestro espagueti ya está, está listo para lo que sigue. So ya ahorita vamos a regresar, vamos a empezar a pelar nuestros chiles, los que los habíamos puesto y voy a empezar a dejar todo casi listo para mi licuadora y le vamos a poner pues todo lo que es el cilantro, le vamos a poner los ajitos de, los tres ajitos que teníamos y vamos a empezar a ponerle también los dos chiles serranos. Le quitan el pedacito de atrás por favor, si ustedes hasta este momento no lo quieren completamente sin chiles, entonces les sugiero que por favor que no los pongan, pero yo como los quiero los voy a poner. Le vamos a tirar, le vamos a echar la leche, ¿verdad? También yo estoy tanteando la medida aproximadamente, la medida me puede cambiar a la hora de que yo esté haciendo todo esto y vamos a poner también la crema. Amigas, ya estamos listas para el siguiente proceso, pero antes que nada le quiero mandar un saludo muy especial, amigas, a una muchachita que me ha dicho, salúdeme por favor, tía, porque yo soy su fan número uno. Yo le sé que eres mi fan, pero no eres el número uno, mi hijita, porque por allá anda una número uno que siempre aclama ese primer lugar. Así es que un beso, un fuerte abrazo para ti, Jasmine Pacheco, aquí, que ella sabe que la quiero, hija, un beso para ti y pues ya nos damos con los chiles ahora así a pelarlos. Miren mujeres, esto está caliente, cuidado porque se me queman. Entonces lo que yo he aprendido, hay dos maneras, o lo hacen con un tenedor que les va a ser un poco también difícil, lo hacen con un tenedor o hacen lo que hago yo, que le quito completamente, con una toallita y así no se me queman. Acuérdense que yo traigo uñas y pues entonces se me hace un poquito difícil, ¿no? O me dice mi hija, o me ayudan mami, yo te, yo te, te pelo los chiles. Amigas, no necesariamente tienen que dar, les tienen que quedar sin ninguna tecatita, tampoco la cuestión es así, quitarle lo más que ustedes puedan, ¿ok? Lo más que puedan y ya regreso con ustedes, ahorita que ya tenga todos los chiles pelados y los vamos a ir poniendo aparte, ¿ok? Pero ya ahorita regreso con ustedes. Amigas, aquí estoy lista ya con mis chiles pelados para enseñarles cómo es que le quito yo todo lo que viene siendo las semillas, lo más que ustedes puedan, ¿verdad? y lo vamos a ir echando a nuestra licuadora y seguimos con el que sigue. Hagan lo mejor que ustedes puedan. Acuérdense que, que pues así es como es, ¿no? Este es un platillo bien saludable, bien económico, amigas, para ustedes, para sus hijos y, y, y muy rico pues, y es algo rápido que podemos hacer en casa. Y también les quiero decir que para la receta completa, las cantidades completas que yo he usado aquí para esta receta, pueden ir a mi blog, La Cocina de Leti. Ya la van a ver aquí también abajito de las instrucciones de este video. La van a ver allí también para que puedan hacer el link completamente y puedan imprimir la receta. Si ustedes gustan, la pueden imprimir directamente de ahí de mi blog. Y pues acuérdense, amigas, de recomendar mi canal, que es importante, ¿verdad? Ahora sí que estoy yo como, como dicen los cantantes, amigas. Necesito saber qué les gusto, pues, para seguir adelante, ¿no? Y ponerle más ganas a mi, a mi, a mi cocina y seguir con ustedes, este, contentamente, cocinando todo esto. Amigas, no se asusten, este cochinero es así. Así es que ustedes no se me entristezca, porque esto es así. Pues, amigas, ya estamos listas aquí con todo lo que le hemos puesto a nuestra licuadora, que ha sido el cilantro, el tres dientitos de ajo, señores, dos chiles serranos, y le hemos puesto cuatro chiles poblanos, y pues ahora seguimos con consomé de pollo, una libra aproximadamente de crema salada, que le vamos a ir poniendo poco a poco, ¿ok? Le hemos puesto también leche, y vamos a ver cómo empieza esto a, a moler, pues aquí estamos, amigas, queriendo moler todo esto, vamos a ver si es posible, que se muela bien bonito. Lo queremos bien molido, amigas. Amigas, pues ya estoy lista aquí, señores, una receta riquísima, fácil para ustedes. Ya tengo prendido aquí mi sartén, y vamos a poner toda la pastita que hemos echado, ¿ok? Toda la vamos a tratar de poner, que se escurra bien. Si hay necesidad de ponerle un poquito de agüita, pues le vamos a poner un chorrito de agüita, para que se, o saben que, le vamos a poner un chorrito de leche, aquí, para que esto se vaya, se vaya, este, a, está muy espesa, yo la siento un poco espesa, solo le voy a agregar un poquito de leche, pero se lo voy a agregar aquí a la licuadora, para que se salga todo lo que aquí quedó, que es riquísimo, y lo vamos a poner. Entonces, hasta aquí, amigas. Déjenme explicarles por qué lo puse primero aquí, ¿ok? La razón que yo lo puse aquí, amigas, es por el siguiente razón. Miren, acuérdense que yo molía aquí el cilantro, los chiles, los chiles serranos, los ajos crudos. Entonces, yo quiero que aquí se termine de cocinar, esto que yo hice antes de poner nuestra pasta, ¿ok? Pero hasta aquí, ahorita que yo hice esta moledera, lo probé, pero si ustedes quieren, espérense a que esto esté hirviendo un poquito más caliente y prueban su sabor. Si a su sabor de sal está correcto, está listo. Si ustedes creen que les hace falta un poquito de más, pues agréguenselo a su gusto. Para mí, estuvo, con lo que yo le eché, estuvo más que suficiente, ¿ok? Y ya regreso con ustedes, ahorita que esto ya esté bien caliente, bien, bien cocidito. Regreso con ustedes. Amigos, señoras, ya está esta receta rica. Como puede ver aquí mi hija, ya está haciendo babos, o sea, bolitas, ¿verdad? De que ya está esto bien cocido. Miren, no sé si mi hija se puede hacer, acercar un poquito. Tengo miedo que la cámara se le empañe, pero aquí está ya bien cocidito. Yo ya la probé a mi sabor de sal y ya está. Así es que ahora lo que vamos a hacer, mujeres, es esto. A agregar todo el espagueti. Vamos a hacerlo por partes y lo vamos a ir batiendo para asegurarme que todo esto quede bien batido. Y lo vamos a ir poniendo poco a poco. Así. Aquí estamos, señores, poniendo parte por parte. Como pueden ver, todavía está caliente. Y lo vamos a ir batiendo poco a poco. Así, como está. Y esta receta está quedando, señores, que para qué les cuento. Miren, yo les voy a dar un secretito aparte. Déjenme decirle que mi mamá cuando hacíamos así esta receta. Saben, ni se imaginan lo que ella le agregaba aquí. Miren, mi madre nos doraba a los famosos, ¿cómo se llaman? Los, los, uh, Winnie's. ¿Cómo le llamamos eso? Los Winnie's, hija. ¿Cómo se llamarían los Winnie's? Bien doraditos y los partía en pedazos y se los echaba a esta receta. Los que usamos para hard dogs, en otras palabras, señores. Entonces, aquí, como ya se me está llenando mi olla, las salchichas. Me indica mi hija que eran las salchichas. Miren, mi mami las doraba bien doraditas y no las ponía en esta receta. Hasta aquí, yo ya le voy a bajar a mi, a mi temperatura de mi estufa, porque ya no quiero que siga a fuego alto. Yo ya quiero que quede bien a fuego bajito, porque aquí ya esto ya está y pues lo estamos batiendo completamente. Y así es como les debe de quedar en este espesor. ¿Ok? Esto es lo que les debe de quedar a ustedes. Y ya regreso con ustedes para decirles cómo voy a decorar este riquísimo receta de espagueti en salsa verde. Mujeres, pues ya estamos listas aquí, listas para preparar mi platillo. A ver cómo es que me lo voy a comer. Y déjenme decirles que esta es una delicia. Son aproximadamente ahorita aquí en mi casa como las nueve y media. Y me están diciendo aquí que no me van a respetar el horario. Y muchos de ellos van a empezar a comerlo en este momento. Y pues amigas, esto es lo que vamos a hacer con este riquísimo plato. Vamos a ver cómo no lo vamos a comer. Miren, compañeras, yo quiero decirles que yo he hecho esto. Yo le pongo queso fresco. Así es que si a ustedes les queda un poquito desabrido, pues no se preocupen que aquí lo pueden acompañar con queso fresco. Igual les va a salir riquísimo. Y pues viene la probada. Vamos a probar nuestro riquísimo espagueti verde, señores. Espero que esta otra receta sea de su agrado. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo, amigos, que por favor, para la receta completa, hagan de favor de ir a mi blog de la cocina de Leti, que va a estar aquí mismo. Aquí, si ustedes cliquean aquí abajo, de aquí de mi video, pueden ir directamente, impriman, copien mi receta para que la puedan hacer. Acuérdense de suscribirse porque es importantísimo. Y bueno, amigas, ahora sí viene la probada. Miren qué riquísimo se mira esto. Amigas, a probar este riquísimo, riquísima receta de espagueti verde que ha quedado. ¡Oh, my God! Diría mi hija. Riquísimo. Lo he decorado con unas hojitas de menta sabrosísimas. ¡Mmm! Deliciosas. Amigas, por favor, no se pierdan esta otra riquísima receta de espagueti verde. Y espero que sea de su agrado. Saludos a todos ustedes y no se olviden suscribirse a mi canal, a la cocina de Leti. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!